Corte 44 Bienvenidos a este Corte 44 para informarle que el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que en diciembre estarán listas las instalaciones para la Guardia Nacional. Explicó que se está trabajando en 81 instalaciones. En algunas de ellas se construirán zonas habitacionales donde podrán vivir sus familias. Empresas jaliscienses esperan la devolución de al menos 500 millones de pesos del impuesto al valor agregado. Así lo dijo Rubén González Ulleda, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Explicó que los sectores exportadores son los más afectados, pues pasan los meses y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no les da una solución, agregó González Ulleda. Yo le agradezco muchísimo su atención y lo invito a que nos sintonicen una hora más en la Señal Informativa Emisión Nocturna. Muchas gracias.